El comandante de policía de estación Turbo nos cuenta de los planes de control que se vienen realizando. Durante estos días se vienen realizando los planes de control en el municipio de Turbo, como lo es en los establecimientos abiertos al público, en compañía de la alcaldía municipal, la recuperación del sector de la 104. Durante este fin de semana se realizaron unas capturas de relevancia, como lo fue una por un porte ilegal de armas, un sujeto que se encontraba por el sector del Tancón, se le realiza la respectiva requisa y se le encuentra un arma de fuego. Fue dejado a disposición de la fiscalía de Turbo y está para pagar condena en un centro penitenciario de acá del Reposo. También se refiere a las capturas por microtráfico. De igual forma se viene trabajando fuertemente contra las capturas de venta de estuperfacientes en todo lo que es el sector del Gaitán, del Chucunate, donde el sector del Chucunate, como habíamos contado anteriormente, se realizaron ocho allanamientos, de los cuales se obtuvieron ocho capturas. De igual forma se le está trabajando fuerte a esto. Se han venido realizando en esta semana, ya se han reportado cinco capturas por estupefacientes, por diferentes cantidades de marihuana, perico y base de coca. La policía viene realizando estos planes ordenados desde Bogotá, es para evitar que los jóvenes caigan en esto, que los jóvenes consuman vicio, que los jóvenes consigan plata para comprar este tipo de sustancias, hurtando. De igual forma en el sector del comercio se han realizado planes con todos los representantes de las tiendas, de la venta de esos CDs, de que eso no se puede vender. ¿Por qué? Porque digamos que como tal está tipificado como un delito, pero más el que los hace como tal, no el que los tiene ahí como tal. Pero entonces estamos capacitando a la gente en eso, de que no hagan eso, de que con el tránsito municipal nos colaboren para la recuperación del espacio público, en especial en lo que es el sector comercio, para evitar así que de pronto personas sospechosas se parquen al frente de los bancos a observar cuáles son las personas que salen con su dinero y demás. Nosotros realizamos requisas, esa es nuestra función, solicitar antecedentes, realizar requisas, realizar puestos de observación en todas las jurisdicciones, en especial en los puntos críticos, como es a la salida del municipio y a la entrada de nuestro municipio, para nosotros verificar quién ingresa y quién sale. Así de igual forma les solicitamos los antecedentes, requisamos, verificamos los vehículos en busca de pronto de un arma de fuego, de pronto de una captura que tengan ellos por un registro judicial.